Me acuerdo que una vez llegó Octagonia y me dice, eh, ya se te subió algo, ah, qué pasó, no, mi hijo, dice, no, esto es pasajero, dice, esto, tómalo, como que es para toda la vida, si tú lo quieres para toda la vida, va a ser toda la vida, pero si tú empiezas a ser así, la gente te va a hacer de lado, dice, mejor sea humilde, tú eres buen muchacho, dice, desde que te conocimos tú eres buen muchacho, no, tienes vicios, no haces esto, no haces esto, llegas y nada más en el camión prácticamente te subes a dormirte, entonces dice, sigue así, La Parca, me acuerdo que fue otra de las que, yo me acuerdo que yo odiaba a Chuy, yo lo odiaba porque, pues yo venía de un lugar donde pues casi nadie me molestaba, La Parca era una persona bien juguetona, era bien travieso y a todos nos hacía maldades, y me acuerdo que me hacía... Y digamos que hasta cierto punto, no, de inicio no te, no te gustaba, no te, no te era agradable. Como que no me acoplaba todavía ese tipo de aspectos, y siempre era de que me hacía una broma, que me hacía otra, y que hacía, ya sabes... O sea, él era el parejo. Sí, 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 o sea, él agarraba el parejo. ¿Le entraras o no? Pero me llegó, no, él me llegó a agarrar así como que, como que cariño, no sé cómo lo voy a llamarlo. Y siempre me molestaba, siempre, hasta que, este, un día me acuerdo que me dice, ya te harté, ¿verdad? Y digo, la verdad, sí. Ah, dice, mira, esto es cotorreo, dice, mira, esto, uno se estresa. Que las giras, que el cansancio, los camiones, las lesiones, las lesiones. Y si no agarras el cotorreo, pues, te vas a amargar. ¿Y qué vas a estar así? No, pues, que no. O sea, y que me empiezo a perder. Ah, bueno, ya de ahí. No, hombre, de ahí ya después nos hicimos un relajo, pero relajo. Éramos, este, de que íbamos a molestar a los hoteles. Te quitaron un poquito lo serio, ¿no? Un poquito, un muchito lo serio. Éramos un relajo en AAA. Me acuerdo que había un círculo así, que éramos los puros lacres, como decimos. Sí, sí, sí. ¿Qué era Blue Demon Jr., Pentagón, Abismo, Electroshock, Heavy, Latin, el perrito. ¿Pentagón hablando de quién? De Mercado. Ah, de yo en Mercado. No, hombre, éramos de que íbamos juntos en el camión, el tirante es el señor. No, hombre, era de que íbamos en el camión, no dormíamos, porque todos éramos bien maldosos. Una vez le tiramos los zapatos al tirantes, del camión se los tiramos. Sí, sí, sí. O que éramos de que agarrábamos y nos rompíamos los calzones. Sí, sí, sí. O que íbamos, o que nos pintábamos ahí. No, 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 éramos un relajo. Ya de ahí ya nadie me frenó. Bueno, pero todo en el aspecto de que nos llevábamos y nos aguantábamos. Claro. Y era un ambiente que pasó a ser mi segunda familia. Pasaba mucho tiempo con ellos y pues ya prácticamente éramos de la familia. Pues pasabas más tiempo yo creo que con ellos que en tu casa, ¿no? Sí, y bueno, es gracioso porque me acuerdo de muchas cosas. Y no, hombre, digo, ¿qué recuerdas a aquellos, no? Por ejemplo, del perrito, con la parca, con Abismo, con este... Con todos ellos, ¿no? O sea, con Heavy. Claro. Eran unos cotorreros bien padres. Pero, pero, pero bueno, obviamente dices tú, empiezas a progresar, la pegas, dirían coloquialmente, pero bueno, esto trae, empieza a traer compromisos, ¿no? Y obviamente, pues empiezan los retos también. Y incluso en tu, en tu palmar es, hay, hay buenos trofeos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Ah, bueno, ahí dentro de todo eso, la gente me empieza a ver, varios compañeros, no todos éramos así como que, bueno, ¿verdad? Empiezan a como que agarrarme el corajillo, ¿no? De que, ay, ya le están dando, yo ya llevo tantos en la empresa y ya el chavo nada más porque, como siempre pasa, ¿no? Sobre todo aquellos viejos lobos de mar, ¿no? Ajá, que empiezan a decir, no, pues es que tiene poco que llegó y ya le están dando y que puras televisiones y que, que este, ya seguro anda, anda, este, haciendo cosas malas y ya sabe. Sí, sí, sí. Un cochismes son por ahí. Entonces, ¿qué empiezan a agarrar? Me empiezan a agarrar de barquito. Me empiezan a agarrar de barquito y de barquito. Cuando me empiezan a defender, ya no les gusta. Entonces, ¿qué empiezan? Los retos, los retos de que, ah, pues si eres muy bueno, va tu cabellera. ¿Y qué va esto? Ah, pues lo demás. Dentro de mi, pues sí, o sea, tuve varios encuentros de cabelleras, de máscaras. Puedo decir que tengo el, la dicha de haber rapado a leyendas, ¿no? Por ejemplo, lo que es el apache. El apache yo siento que fue de... ¿También fue tu profesor? En cierto modo sí fue mi profesor. Entre comillas. Sí fue mi profesor porque, sí. Pero dentro de todo eso, por ejemplo, el ángel mortal. Ay, es una persona muy, muy pesada, muy fuerte. Claro, y aparte estamos hablando de un luchador de la época del toreo. De la época del toreo. Por ejemplo, él hacía pareja con el convoy. Así es. Llegué a ver muchas del convoy. Del cobardo. No, hombre, yo nada más, me acuerdo que yo los veía. Sí. Y decía, qué trancasotes. Y una vez le dije a mi hermano, ojalá nunca me toque ni cuando me toco. Digo, ay, no. Bueno, tengo la fortuna de haber obtenido la victoria. Su cabellera. De su cabellera, ¿no? Por ejemplo, rapea al moicano. De mis más grandes cabelleras fue moicano, apache y ángel mortal. El ángel mortal. De máscaras sí obtuve muy buenas. De las últimas que obtuve en IWRG fue del oficial fierro. Máscaras como la de Bad Blue, lo que es Roy Reyes. Así es. Y a los... Otro experimento y también de la época del toreo, ¿no? De la época del toreo. Y esa fue mi primera máscara que gané en AAA. La de Bad Blue. La de Bad Blue. A los semanas, a los meses, algo así, lo rapo al señor también. Entonces, ya se empieza a ver que no estoy hecho al vapor, ¿no? O sea, que me ha costado. O sea, me costó el hecho de que no me quisieran porque estaba flaco. Que porque no daba el ancho. Así que no eras producto nada más de la publicidad, ¿no? Ajá. O sea, en ese aspecto, pues, les demostré a mucha gente, ¿no? Tanto como aficionados como a compañeros luchadores. Por ejemplo, Mil Máscaras. Yo no quería que luchara yo con él porque decía que yo estaba muy flaco. Me tocó Babyface. Me hizo chillar. Bueno, me hizo chillar, pero ya cuando me fui a bañar, ¿no? Sí, o sea, no te vieron, pero... No me vieron, pero chillé. Pero tú nos confíasas que te hizo llorar, ¿no? Sí, no me vieron, pero chillé. Gente tan hermosa como, por ejemplo, era Kung Fu. Con el señor Scorpio me tocó una lucha con el señor Rafa. El señor Scorpio. Bueno, sí. Esa vez nos llegó un compañero y subí en su lugar. Y dije, no, pues nos va. No, hombre. Son personas que eran profesionales en todo el aspecto de la palabra. Que me ayudaron mucho, mucho en el aspecto de consejos. De decirme, este, miras esto. O sea, lejos de ser encajosos eran todo lo contrario, ¿no? Compañeros que me tocaron, por ejemplo, Cato. Que hasta jugábamos arriba. A ver, jefe, ¿todavía se acuerda de cómo correr en las escuelas? Ah, pero me canso porque hablaban chistoso. Y ahí hacía sus cuerdeadas. Y vaya que Cato era de cuidado, ¿no? Sí, me tocó también, por ejemplo, de compañeros con láser, con láser. Igual láser. Super astro. Gente exigente, ¿no? Con gente, siempre me acuerdo mucho que tuve una temporada larga de compañero. Con dos caras, con el señor dos caras. Sí. Con el mexicano, que antes era el Alcón 78. Me tocó gente de muy buen nivel. Por ejemplo, el Falcón, que llegó a ser el patriarca. Sí. Luchadores de alto nivel. Chulada, la verdad. O sea, esa gente que lejos de decir. Ay, me golpeó nada más y me hizo, ¿no? Es decir, me ayudó porque yo estoy bien verde. Y en vez de golpearme y todo eso, me ayudó y me hizo ver bien. Pues es algo que habla muy bien de una persona profesional, ¿no? De decir gente que es, este... Ama lo que quiere. Ama lo que es la lucha libre, perdón. Y le ayuda en ese aspecto, ¿no? O sea, lejos de joderla, como decir. No, pues aquel no sirve o no, 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 no. Ayuda y hacen que esto de este ambiente sea algo más, pues más agradable, ¿no? Más que nada. Y hasta profesional, pudiéramos decirlo, ¿no? Y hasta profesional, y me tocó también, este... Uy, me encantaba, por ejemplo, luchar con los exóticos. Porque era un cotorreo, o sea, es un... Uno lucha y aparte piensa como que no está luchando. Claro. Era un cotorreo de verlos. Son todo un espectáculo. Así es. De que hay los besos y que las agarradas... Pero pues a la hora de los fregadasos... Ah, no, no, obvio, a la hora de los fregadasos. Por ejemplo, Casandro, hombre. Un luchadorazo, o sea, mi respeto es para Casandro. Rudy Reina, Pimpinela, este... May, May Flower. Claro. O sea, gente de alto nivel. Me tocó también, por ejemplo, con los misioneros. De los misioneros me tocó con el Tejano, hombre. Otra persona chulada de personas, pero también era bien cotorreo el señor. Siempre me hacía bromas medio pesadas, pero terminábamos como que con una sonrisa, porque era algo, pues muy ameno, ¿no? Decías, imagínate, una persona del nivel del Tejano. Así es. Jugando con alguien como yo, haciéndome bromas y cotorrendo, pues era algo... Era muy padre, ¿no? Pero tú nos decías, hablando del señor Mil Máscaras, decías, bueno, pues de momento no, como que no quería luchar conmigo, ¿no? En ese entonces me tocó en la San Juan Batitlán. Íbamos dos caras, Canek y yo. No, Mil Máscaras, dos caras y yo. Contra Canek, Mr. Jack y Moicano. Entonces, pues este... El señor no quería que yo subiera. Pues digamos que el más joven y el de menos experiencia, entre comillas, era así, ¿no? El menos experiencia era yo. Sí. En ese entonces, pues yo ya tenía un nivel luchístico un poco más avanzado. Ya prácticamente de estelarista, ¿no? Ajá, prácticamente ya andaba en niveles ya un poco más estelares. Llego y me dice el señor, dice, ¿quién es este? Le dice al promotor, ¿quién es este? No, hombre. Oye, no, ¿cómo vamos? Nosotros de un nivel internacional, este... ¿Cómo vamos a luchar con este muchacho? Míralo, está muy flaquito. Es que la verdad, nosotros tenemos un nivel internacional, no podemos... Pues también, ¿no? Prácticamente me estaba diciendo que no se iba a rebajar a luchar conmigo, ¿no? Claro. Bueno, dentro de todo eso dije, bueno, como sea, pues a mí me paga la empresa. A mí me paga la empresa, yo cobro mi garantía. Ya nada más me presenté, ya. Dije, no me voy a agüitar por una cosa como esta. Pero no, pero no, no, no te picaban un poco el orgullo de decir, bueno, ahorita voy a demostrar que... Si hay algo que siempre se ha caracterizado en mí, que me pican el orgullo, es cuando saco más la casa. O sea, te sirve, ¿no? Me sirve mucho. Y hasta Antonio Peña me lo hacía. Sí. Pero bueno, volviendo al tema, ya iba a la semifinal. Dije, yo ya me cambio ahorita, ya que me baño, ¿no? Ya hasta que me jala el señor mis máscaras al cuarto donde se cambiaban las mujeres. Y habló conmigo a solas. Dije, mira muchacho, te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos un nivel internacional y no queremos, este, pues que nos dejes mal, por favor. Que no nos dejes en ridículo. Nada más te pido que no hagas circo arriba del ring porque nosotros somos luchadores profesionales. Sí, señor, claro que sí. Me acuerdo que ese día me puse a llavear con el moicano y con el Mr. Jack, que también es otro excelente luchador. Y dimos una lucha, no por nada, pero muy buena, muy buena lucha. Lo único que hice de volador fue una plancha hacia adentro y una huracarrana. Muy bien. Ya terminó la lucha, bonita ya, todo eso. Y ya me metí yo primero. Y pues obvio mil máscaras tardó por lo de las fotos y esto aquí. Yo ya estaba cambiado y ya me iba a ir. Y me jala. Felicidades muchacho, la verdad nunca pensé que tuvieras un nivel de lucha libre. De ese, ¿quiénes son tus profesores? Villano primero, fantasma, hombre, chucho, mis respetos para el chucho. ¿Quién más? No, pues el fantasma, este, fishman. Hombre, qué maestrazos, dice, la verdad. Felicidades nada más si te encargo que le eches al físico. Échale al físico y vas a ver que vas a ser un luchador de alto nivel, me dice. Muchas gracias, señor, y por dentro así como que. Pero bueno. Pero, pues en realidad, ¿qué te significaba que un agente de la talla de mil máscaras te dijera eso? O sea, lejos de verlo mal, lo vi como un nivel más para mí. Dentro, bueno, personalmente lo tomé, al principio lo tomé mal. Claro, como buen joven. Condenado señor, como anda diciendo, nunca le faltaba el respeto, ¿no? Pero después ya lo vi a nivel de que dije, es una enseñanza, ¿no? Es gente que sabe cómo voy a decirle, pues es como si yo me pusiera a decirle a mil máscaras como luchar, o no sé, ¿no? Y me sirvió mucho porque a nivel, me tocó también a nivel internacional luchar con gente también de nivel, ¿no? Claro. Estoy hablando, por ejemplo, de Mitsuharu Misawa, de este Gran Hamada, luché con Tiger más cuarto, bueno, que estaba casi en mi edad, pero digo, con Gran Sasuke. Entonces ese uno, pues... Sí, pero no a cualquiera lo enmascaran como el tigre enmascarado, ¿no? No, sí, no, no, no. Entonces ese uno, pues, he logrado lo que me ha propuesto, ¿no? Claro. O sea, y me ha ayudado el aspecto de escuchar a la gente, de no decir, yo soy fregón y no necesito consejos de nadie. Siempre me gusta escuchar, absorbo lo que necesito y lo demás... Lo que no sirve, lo desecha, ¿no? Exactamente, así debe ser siempre, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ahora que la lucha se ha diversificado más, pues luego me preguntan, ¿qué piensas de la lucha nueva? Al principio se decía, ¿no? Como que ya cambió, ¿no? Pero lo mismo que me pasó a mí, que me está pasando a mí, le pasó a compañeros como, por ejemplo, de los noventas, ¿no? Y a los de los noventas le pasó con los de los ochentas y así. Sí, son cambios generacionales. Por ejemplo, yo apenas vi una entrevista que le hicieron a Rolando Vera, que dice, ¿qué piensas de la nueva lucha? No, la lucha libre se acabó, ya la lucha libre se atracó. Y vamos, ¿de qué tiempos estamos hablando? Estamos hablando de Rolando Vera. Sí. Entonces, digo, siempre ha pasado esto, ¿no? Entonces, digo, la lucha tiene que cambiar, tiene que diversificarse, porque muchos dicen que es evolucionar. Puede ser que sea una evolución de la lucha libre, pero se tiene que diversificar, ¿no? Las aficiones van cambiando. Hay aficiones nuevas, aficiones que ni nos conocen, la verdad, porque nosotros somos, prácticamente yo soy de los noventas, que no nos conocen. Entonces, pues, por ejemplo, parías un psycho clown, un pentasero miedo, pues es su máximo ídolo, ¿no? O sea, no tenemos que obligar a la gente a que les guste lo que nos gustó a nosotros. Claro. Nosotros ya vivimos una etapa, hay aficionados que nos recuerdan con cariño, hay gente que nos recuerda tal vez con el decir, pues es que estabas bien flaco, es que eras un cirquero, o que eras bien ridículo por tu nombre. Como sea, no tenemos que aceptar de todo, ¿no? Hay veces que nos aplauden, hay veces que nos abuchean. Así es esto. Pero no coincides con que sí, efectivamente, se está perdiendo un poquito la esencia. O sea, sí, siempre hay una evolución, ¿no? Hay cambios. Pero no consideras que se pierde un poquito la esencia cuando hoy a veces hay encuentros donde, pues, ni siquiera hay una llave. Donde todas estas cuestiones esenciales, digámoslo así, la toma de refer y todo este tipo de cuestiones ya no suceden. Dentro de eso, cuando yo empezaba a ver la lucha nueva, se me hacían muchas cosas ilógicas, que cuidábamos mucho todavía. En mis tiempos cuidábamos mucho en el aspecto de decir, sabemos que parte de la lucha libre, si la lucha libre fuera como la UFC, muchos de nosotros ya ni siquiera estuviéramos. Por supuesto. Son carreras cortas. Es evidente que no durarían 30 años. Tenemos carreras largas porque nosotros en la lucha libre, pues, tenemos que cuidarnos. También no podemos hacer todo a un nivel, pues, a modo de destrozar al rival, ¿no? Si no es un circo, no es un circo romano. No es un circo romano. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar al compañero. Es una cosa profesional, es un espectáculo. Tenemos que entender que es un deporte espectáculo. Muchos dicen que no es deporte. Pues, déjenme decirles que sí es deporte. Porque tenemos que hacer gimnasia, tenemos que hacer condición, tenemos que tener resistencia. Entonces, prácticamente es un deporte, ¿no? Y aparte de los golpes, pues, no son este... Y aparte de recibir los golpes, no es como que cualquier cosa, ¿no? Porque luego nos dan unos trancasotes. Sí, sí, sí. Pues, lo que contabas tú, ¿no? De lo que decías de Babyface. O sea, al final de cuentas... Cuando me dijo, Babyface, ¿sabe pararse, mijo? ¡Pum! Así de que, digo, a ver, ¿quién resiste uno de esos? Y yo que estaba preparado, pues, medio lo resistí. Para que tú confieses casi, casi dices, bueno, termino y me voy a llorar. Y entonces, por ejemplo, yo lo que... No estoy muy, pues, no muy conforme el aspecto de que ya la lucha se ve muy preparada. En que, por ejemplo, ya me va a dar la patada y ya sabe que el otro sigue y ya se mete en tres. Claro. Y hacen como un tipo de coreografía. Ya no se ve algo así como lírico, ¿no? Antes la lucha era un poco más lírica. En el aspecto de que sabes luchar, vamos a luchar. Claro. Vamos a hacer un vuelo, vamos a hacer un vuelo. Por ejemplo, antes un vuelo era de que botabas una plancha y no es la que te parabas y ya era Superman, ¿no? Pues, porque una plancha... Cualquiera, este, vuelo, golpe, todo eso duele. Pues, duelen, pues, sí. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que ya todos son Supermanes, o sea, hacen 20 giros en el aire, caen de estómago y no les pasa nada. O botan un giro hacia afuera con 20 mortales y prácticamente quedan parados y emocionados. La gente, ¿qué piensa? Exacto. Pues, no es real. Ya hay mucha evidencia de cosas que no debieran de, pues, de hacer, ¿no? Exacto. Ahorita, por ejemplo, algo que se me hace muy curioso. No deseo ofender a nadie ni criticar, pero se me hace algo cómico de que ya todos están compitiendo por ver quién camina sobre las cuerdas. Así es. Y digo, no, antes nosotros competíamos por ver quién resistía más sin caerse por el hecho de... ¿Quién aguanta más una llave? Así es. Y antes era incluso característico, ¿no? Porque tú decías, bueno, quién camina en las cuerdas, pues, Kato, Kung Lee, ¿no? O sea, eran contados los... Contados, pero digamos, era algo... Sí, el estilo... Más de acuerdo al estilo de lo que era el personaje, ¿no? El sello de cada luchador, ¿no? Ajá, era el sello, lo que cada luchador le imprimía a su personaje, ¿no? Por ejemplo, Kato, pues, era un artemarcialista. Por ejemplo, a mí mucha gente me decía, es que se ve que eres un payaso allá arriba y acá, debe ser de buena onda. Y me decía, pues, ¿sabes que soy un torero, no tengo que agarrar mi... Cuando ves un torero que salía, ¡ay! Claro. No, pues, un torero que es serio. Así es. Es como torero y serio y... El caminar, la elegancia. El caminar era la elegancia que tenías que portar a mi personaje. O sea, yo, es lo que yo pienso, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando salían los payasos, ¿qué salían? Pues, así, los payasas y regalaban globos y los ponchaban. Eso era la magia de la lucha libre. La coherencia del personaje. La coherencia del personaje. Ahorita prácticamente todos se quieren parecer a todos. Ahorita ya no hay personajes para niños, ya no hay personajes para... Antes, lo que a muchos les molestaba de AAA, que ya se están copiando, pues, que había diversidad de personajes, ¿no? Había personajes para niños, por ejemplo, Alebrije con Cuije. Estaban, este, no sé, los payasos. Había gente para las mujeres. Estaba un Latin Lover, un Heavy Metal, todo. Había para, este, para la afición normal, un octagón, un Atlantis. Era muy diversificado. Era muy diversificado, exactamente. Los exóticos eran, o sea... Sí, para todo el mundo, ¿no? Era para todo el mundo. Era un espectáculo para todo el mundo y era algo muy, este... Era muy padre, ¿no? Ahora es lo que les digo. Ahora todos prácticamente quieren ser superhumanes, este, tienen un físico muy impresionante, ¿verdad? Pero a veces digo, no todo es el físico, o sea, es el carisma que uno... El inyecte, el amor, el decir, este... Lo estoy haciendo porque me estoy poniendo super trabado, porque al rato me quiero ir a la W. Así es. O porque no, 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 no es eso. O sea, ya están pensando en correr sin siquiera caminar. Así es. Y las luchas de hoy, pues, ya pierden esa esencia, ¿no? De decir, lo hago por amor a mi afición, o lo hago por amor a mí. Y ya es algo muy, muy distinto. Antes era así como más entregado. Ahora lo siento como un poco más mecanizado, pues. Como que ya lo hacen todo mecánicamente, o sea, golpeo. Sí. ¿No? Y antes no. Antes era de que... Sabes correr, córrele. Te voy a brincar y te voy a hacer una japonesa, o si no, te hago un... No sé, una catapulta, un chango. Era algo muy, muy distinto. Ahorita ya la lucha es de que... Hacen un motal y le cae encima. Y el otro ya lo está esperando. Y aquí, o sea, se ve muy, 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 este... Muy armado. Sí, sí, sí. O sea, muy armado. Los luchadores eran muy monóctonos, así como que muy... Sin chiste. Así es. Se les olvida que están trabajando para la gente. No para ellos. Ajá. Ellos están trabajando nada más para ellos. O sea, este... Yo soy tal y ya. La gente me tiene que aplaudir nada más porque soy yo. Así es. Que terminan y todo eso ya. Terminan todos iguales. Antes no. Antes era de que... Hasta... Había veces que hasta disfrutabas que te lamentaran, ¿no? Uno como técnico. Me acuerdo que había un señor que era el... Que estaba mucho en la México. Que era el hombre del guante negro. Sí, cómo no. Que era un rudazo el señor. Así es. Y un día me habló. Y me dice, este... Oye. La neta, te voy a decir una cosa. Dice, yo soy rudo de corazón y nadie me lo va a cambiar. Pero te la rifas. Ay, ya no. No, 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 no. Nosotros hacemos nuestro trabajo, ¿no? Y qué bueno que le agrade. Y que sea muy apasionado porque de ustedes... Gente como ustedes nosotros vivimos. Así es. Nos mantenemos, este... Trabajando. Por el aspecto que usted me está diciendo. Que le gusta mi trabajo, ¿no? Y de ahí me dice, bueno. Las veces que lo vi, muy amable el señor. Y siempre me decía. Acá es bien, pero soy rudo. Y me dice, está bien, qué bueno. Echale, échale. Sí, sí, sí. Y gente que te topabas muy, muy apasionada. Ahorita ya mucha afición de la de ahora. Se dedica más a criticar de que en redes sociales, de que el bulto. Pero yo pienso, obviamente respetando lo que tú comentas, que en realidad, pues ni siquiera son aficionados. Yo creo que es más bien gente que se mete a estar opinando de lo que ni conoce, ¿no? Yo conozco expertos. Porque, por ejemplo, los aficionados, pues siguen yendo a las funciones. Sí, y disfrutan. La México se sigue llenando, triple A. Ves a gente que está con su cerveza inventando. Oye, hijo de... Exacto. O sea, van a disfrutar lo que... Y disfrutan. De eso se trata esto. O sea, quiero que entienda la gente que nosotros hacemos esto para que ustedes se estresen. En la vida sabemos que ahorita está difícil, ¿no? La situación política, por ejemplo, vamos saliendo de una pandemia. Cosas difíciles, ¿no? Que a veces no nos alcanza el gasto, o que mi carro ya necesita esto, o que tengo un problema de salud. Lo que nosotros como luchadores, como pertenecientes al espectáculo, ¿qué hacemos? Tratamos de que olviden eso, que olviden sus problemas. De que se diviertan, que nos griten, que saquen todo ese estrés. Y eso es lo que tiene que hacer la gente, ¿no? Sí, porque irme a amargar, o venirte a decir, ay, ¿por qué nada más en triple A? O sea, esos apasionamientos que... Sí, sí. Que bueno, todo es respetable, pero creo que a veces son hasta sin sentido, ¿no? La gente ahora se apasiona mucho, pero en el aspecto de atacar ya hasta a la persona, ¿no? Exacto. Es algo ya muy feo, o sea, que no debe de pasar. Lo que le dicen ahora, el hate, ¿no? Lo que conocemos todo como el odio. Yo siento que no debe de haber eso. Lo que tiene que haber, pues, es un espectáculo, pues. Es como si yo le hablara, no sé, a Mel Gibson. No me gustó tu película y te voy a matar por eso. Exactamente. No, 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 no. Nosotros tenemos una vida igual que ellos. Nosotros comemos, nosotros dormimos, nosotros trabajamos igual que ellos. Pues sí, ¿cómo me voy a ir a pelear con mi mujer? ¿Cómo voy a venir picudeando en el transporte? No, no, no. Y todavía en el espectáculo también te voy a venir a decir que te odio o que te mueras o este tipo de cuestiones que la gente hace. Lo que pasó, por ejemplo, con la parque de Rush. Sí. Fue un error, fue un error que sabemos que estamos expuestos a eso. Por ejemplo, lo que la gente hacía con Rush, de desearle, pues, lo peor y que su hijo que nació, que también le echaron muchas cosas que no. Pero ahí ya no se vale. Exacto. No se vale porque somos seres humanos, ¿no? Y si supieran los aficionados de hoy, que antes todos los rudos eran así, o sea, de odiarse realmente. A mí hubo, no voy a decir, no voy a decir quién, no voy a decir qué luchador, porque se va a enojar el Romano García si me ve. Sí, 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 no me acuerdo. Boté una plancha y le hacía. Con discreción. ¡Bum! ¡Ay! Te agarré del rebote. Sí, sí, sí. Digo, pero pues, era parte de, no, o sea, no todos les gustaba nuestro trabajo. Así es. Entonces, ¿qué hacían? Pues, ¿quieres ganártelo? Gánatelo. Y rompete los dientes y demuestra que eres luchador. Solamente, sí estaría bien, como decirle a los aficionados, ¿no? Te decía hace rato que hay ahorita expertos que hablan mucho de una lucha cuando ni siquiera van. Así es. Ahorita, por ejemplo, pasa con, por ejemplo, en el ambiente que estudian las máscaras, que hay uno que otro que se anda diciendo que son expertos, que, que no, en realidad no conocen, que nada más porque tienen una computadora, ya creen que saben todo. Eh, pues no, le voy a decirles que, que no solamente se dejen guiar por computadoras o por revistas, ¿no? No, hay gente que son aficionados y puff, ¿saben? Así es. Yo lo que a mí me pregunta una vez un amigo. Oye, hay una máscara así, es que me dice tal persona que no es original. Es que me dice, ¿quién te dijo saber? Es que mira, te voy a decir una cosa. Hay un grupo reducido de pseudo expertos que creen, ellos se autonombraron expertos, no sé por qué. Así es. Pero si tú quieres, este, de verdad saber la historia de tu máscara, no solamente hay pseudo expertos. Hay, este, revistas, hay foros, hay aficionados, hay gente que te puede decir y te puede desmentir si esa máscara o no. Porque, por ejemplo, ahorita lo que ya es de que etiqueta, ¿no? a la gente. No, es que si esta máscara no lleva esto así. No, es que este, si este luchador no, no entra a la toma de referir, no, no es. No, 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 no. O sea, no, no todo tiene que ser como uno nos lo dice. O sea, hay veces que, por ejemplo, en el aspecto del luchador, no a todos les enseñan a la toma de referir, ¿no? Claro. O no todos saben lo que es una kiwaza, no todos saben lo que es un látigo irlandés. Irlandés, sí. Antes lo escuchabas, ¿no?, por las películas. Pero dices, ¿sabes hacerlo? No, pues no. Entonces, no todos tenemos el mismo pensar, el mismo sentir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer, o sea, lo que me dicen a mí, por ejemplo, me dicen, oye, ¿puedes hacer una máscara de tal? Sí. ¿Tienes los moldes? Pues no, pero los saco, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Revistas, libros, fotos. O sea, hay de todo, ¿no? Yo no le voy a hablar al experto, decirme, oye, ¿cómo le hago esa máscara? Es como decir antes, oye, ¿cómo le meto una llave a este? Exacto, sí. Yo lo que les digo, abranse un poco, abran un poco más su mente, abran un poco más sus expectativas de decir, no sé, investigo, ¿no? ¿Y con quién? O sea, como buen investigador, ¿qué tiene que hacer uno? Pues irse a los inicios. Así es. Por ejemplo, en el aspecto de la lucha libre, los inicios, pues eran muy canijos. Los luchadores de antes, ¿cómo se lastimaban? O sea, era una lucha más recia. Yo creo que ahí era lo contrario. Yo creo que era más deporte que espectáculo, ¿no? Ah, exactamente. O sea, ¿cómo terminaban? Cuando le zafaban la mandíbula que platicaba el cavernario. Por eso hablaba, porque le... Sí, con la voz. Que no era el único, ¿no? Eran varios los casos, ¿no? Porque hablaba muy ronco, porque él dice que le dieron un golpe en la garganta. Así es. Entonces, digo, pues imagínate a lo que estábamos, que le zafaban el dedo, que ya le rompieron el polo, que ya esto, que ya lo otro. Entonces, digo, o sea, todo tiene que evolucionar, tiene que diversificarse, o sea, así pasa en todo. O sea, investiguen, dejen el hate, ya dejen un poco de que, ay, es que este es un bulto, es que este por ser de triple A, es el por ser de consejo. Lo mismo pasa con la política, ¿no? Ay, es que este es de moral, es que este es de PRI. No, 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 no. O sea, como personas, todos somos personas. Todos dormimos. Sí, antes de tener una bandera, ¿no? Sí, antes de tener una bandera, pongámonos a ver que todos somos iguales. Así.